Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Levin Pérez Díaz, tengo 18 años de edad. Habito en la colonia Pablo Lecidar, municipio de Chiquemoceros, Chiapas, y estudio en el colegio Plantel 199. Y bueno, hago esta presentación de este libro. Bueno, yo escogí este porque este me gusta, y vengo a leer acá en la biblioteca, que hoy me encuentro, en la biblioteca pública José Fuertes de Domínguez, en la misma colonia. Y bueno, y hago también la invitación para que ustedes, los que me están viendo, puedan leer 20 o 30 minutos diario. Cualquier libro que les guste, o sus favoritos, o los que les llaman la atención. Porque hay muchas personas que en vez de estar leyendo, se me llaman al vicio. Y ya ves que ahorita los jóvenes tenemos vicios. Y bueno, yo les daño esta invitación para que, como nosotros de jóvenes, o a los niños, también tengan esa oportunidad de leer. Bueno, tenemos acá la biblioteca pública. Podemos ir en las tardes, ya que a veces no tenemos nada que hacer. Podemos venir y leer un poco. Y bueno, yo escogí este libro porque me gusta. Vida de los doce Césares se llama el libro Autor Suetonio. Que bueno, que es una obra escrita por Suetonio, que narra la biografía de los doce Césares romanos. Y así también, como también la lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Y bueno, muchas gracias por el video. Y espero que no sea la primera y última vez que hago este video. Y es todo. Muchas gracias.